¡Wuaaaaa! ¿Qué pasa, nenas? Estamos en un nuevo unboxing Y esta vez le llega el turno a Giselle en su primera forma Con sus cuernos, su color rosado, súper pequeñito Dentro de su huevito Brutal Tiene hasta una bolita de dragón, de Namek Grande que esa va a estar a juego Con la de las fuerzas especiales Va a ser muy brutal Ya sabéis, Peña La gente que habéis comentado en el vídeo de Raditz Durante el vídeo este Os pondré vuestra respuesta personalizada en vivo, en vivo, en modo selfie ahí así hablando y tal y los que comentéis en este vídeo tendréis respuesta también en el vídeo siguiente, esto es una cadena, para que la peña os sintáis ahí guays, que os escucha, que yo veo los comentarios, que yo les contesto todo, brutal vamos con este vídeo con el unboxing comprado directamente de la Tamashii Nation ya veremos, ya veremos porque resulta que en este pack también estaba la opción del scooter, ya vimos que en el vídeo anterior en el vídeo anterior tuvo un problemita logístico con el scooter de Raditz, ya que me vino el color azul y yo lo puse verde, me vino el azul esta vez yo lo quería el rojo yo más que verde, yo quería el rojo que era el de Vegetta y el de Freezer todo diabólico, pero me gustaría el verde, así que yo en este he elegido el rojo, que sí que estaba disponible y habla ahí con el chico y todo y dice sí, sí, pues el rojo, vamos a ver si se han portado bien lo de la Tamashii esta vez, ya han enmendado su error y me han traído el visual en el scooter vamos a hacer un montaje brutal, se va a quedar súper putísimo, ahí el rollo Vegetta hace un montaje que vamos, brutal dentro un unboxing caja, seguimos con las mismas yo creo que lo de la Tamashii de Francia directamente no trabajan de forma oficial como Tamashii en sí, sino que utilizan algún tipo de subcontrato o algo porque es que no es normal, las cajas me vienen completamente normales no hay ningún sello, ni logotipo, ni nada y es extraño, ¿no? incluso aquí pone Tamashii Nations y está tapado con el código de barras, o sea súper cutre, ¿no? ya os digo, no hay nada especial ni revisita, ni publicidad ni nada de nada o sea, esto concretamente lo que veis es una caja de la Tamashii Nations que ya podría currarse una customización un logotipo el propio precinto aquí un logotipo en la pegatina nada o sea, nada es súper súper estándar vamos a proceder a su apertura ya os digo, la figura de Freezer no pensaba comprarla pero es que he visto por ahí comentarios donde dicen que es una figura preciosa y una figura que que muchos catalogan como la figura su figura preferida y yo pienso en Goku Kaioken en Degetto 2.0 sobre todo en Goku Kaioken que era una figura barata es una figura que yo no tenía ni siquiera ganas de comprármela en Goku más así rollo color así como rojo o escarlata, ¿no? y me enamoré de ella en la mano y dije, hostia puta, esto es brutal, ¿no? entonces quiero ver si se me pasa también con el Freezer este de primera forma vamos a ver no sé, simbolismo, quizás yo Goku Kaioken es que Goku tampoco es un personaje que a mí me guste mucho, ¿no? aunque tengo muchos Gokus y me pasó eso con Freezer me apena un poco esta versión de Freezer pero a lo mejor me pasa lo mismo, ¿no? el baraje brutal el baraje muy bien ¿vale? bien varias capas tengo miedo el scooter como venga de color azul o sea mira que no es un puta madre vamos a ver ahora el scooter primero vamos a mirar el scooter ¿qué colores? ¿qué colores? ¿qué colores? ¡oh! ¡el rojo! ¡uf! me he cagado vivo, macho una foto de Goku con el scooter azul y hoyo me la han vuelto a liar el rojo ¡qué brutal! ¡Dios! el que yo quería, colega el rojo soy un puto crío me cago en la puta a este sí que le vamos a hacer un unboxing este unboxing va a ser dividido por dos aquí se me ocurrió una cosa brutal zorras los agradecimientos de los que comentéis este vídeo van a ir en el unboxing del scooter que será el siguiente unboxing que haga el scooter yo me lo pondré os diré esto es una mierda o esto está brutal os lo diré vais a cagaros o sea esto tiene buena pinta esto lo voy a grabar a continuación y lo voy a subir dentro de unas semanas o dentro de unos días estás atentos y ahí pondré los comentarios de este unboxing muy brutal estás atentos peña estás atentos ¡brutal! ¡yo rojo! ¡moyo! tela marinera vaya tela marinera que cosa más pequeña de figura es como tener es como esos cabezones que hay que son muy pequeñitos unos mictimux estos o como se llame cabezones os estoy enseñando la caja al revés vale solo acercarme más porque vais a ver el impacto veis la caja que grande que es y es más grande que un palmo de mi mano os vais a ver ahora que un dedo es Freezer vais a verlo mirad que cosa más pequeña me alejo que cosa más pequeñita que graciosa es muy gracioso este cabrón super pequeño de gracia nota este que curioso me voy a poner un poco más cerca a ver si hago un poco de sombra y se ve mejor yo digo que estoy en modo de espejo y lo estoy viendo en la pantalla del monitor y me está acostando porque se me va para un lado de imagen pero ya veis que no sé si está en foco está en foco amigo creo que sí oye es muy graciosa esta figura y aquí el huevo es lo que tiene la fuerza porque aquí la figura como en sí y acosa que este cabrón ya de por sí en su primera forma era un hijo de puta o sea el tío era un cabronazo te lo digo la caja tiene su rollo tiene su rollo tiene su rollazo vale con diferentes posiciones del del personaje y en la parte de abajo aquí tenemos ahí zorras esto es estúpido Saiyan ahí está cabrón Toma y Gabel y con notas de graciao y la verdad es que está está muy chula la caja está muy chula para que no se alargue demasiado esto claro cuidadito el historia aquí el grabado que tiene Freezer Fishform and Freezer Pod o sea con el coño este y aquí en japonés o sea oye que está muy chulo el grabado en japonés está muy currado este aquí como que había había pegamento por eso yo digo que esto es una tienda esto es una tienda que vende figuras y aquí estaba puesto el precio estaba puesto el precio y lo han quitado esto es una tienda que vende figuras y se ha asociado con la con la tamashi y he dicho pues mira utilizar esta sede como para vuestras vuestras mierdas vuestros negocios pero bueno que es el sitio donde antes estaba la figura yo me compré un Raditz me lo compré en Piyordé en España no voy a decir la tienda y me lo he comprado me lo compré aquí aquí estaba en stock y ha tardado tres semanas dos semanas y media de que grabé video de Raditz en llegar aquí a España súper tarde en cambio yo he comprado la tamash y me ha llegado antes que la propia tienda yo creo que los distribuidores son un poco perros o no sé qué coño utilizarán pero vamos ya veremos vamos a plano finito y luego conclusiones finales y agradecimientos de los comentarios de Ranch hasta ahora peña figurón ahí lo tenemos yo lo veo lo veo fatal lo veo fatal lo veo fatal o sea que el móvil se me está calentando mucho y yo quiero meterle flash a esto tengo luces por todos lados sin cambio se ve fatal hay que hacer ponemos un foco en la parte de aquí arriba porque es que si no esto es una mierda a ver lo tenemos aquí bien centradito muy bonito la caja no hay caja marrón es una versión europea no sé será por esto imagino la pegatina esta pero esto es una figura esta es la versión japonesa solamente que la han puesto aquí la pegatina esta pero bueno no pasa nada no pasa nada a ver la caja ya he visto antes y vamos a proceder a lo que es a la apertura ahora que esto ya es más de lo mismo ya os he dicho aquí la forma como una pegatina como si hubieran puesto aquí un precio o algo y poco más poco más que lo que estéis viendo vosotros nosotras y procedemos a la apertura de este figurón lo vemos aquí traca traca y ahí está y bueno apertura rápida wow que chulo eh el pod que chulo tío ahí esto super lila y aquí manual de instrucciones donde vemos FISEP y como se cambia la cara como se le pone visor tiene oreja vale este es como bardock tiene aquí una orejita vale muy curioso eh pues muy bien así lo tenemos sin el tema el rabo y tal y poco cosa más ¿no? el pod como se pone aquí la peana aquí un rabo que se coloca dentro para que asume por fuera o sea que hay que quitarle el rabo y ponérselo aquí encima eh aquí tenemos una tapa pues si la queremos quitar y colocar esto en un stand y así le damos un poquito de altitud intenta señalar con la izquierda porque hago sombra con la mano derecha y aquí el dedo pues para engancharla aquí como si fuera pues ya ves un moco vale perfecto y aquí se le puede quitar la cintura se quedan las patas ahí atadas por culo y la cinturica para colocarlo dentro ¿vale? que no va la figura sentadita como si estuviese aquí en un coche de choque ¿vale? así que bien 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 vale ok perfecto ok bien versión europea ¿por qué? pues porque tiene esto en inglés pues coño lo pongan en europeo ¿le ponen en inglés? no sé tío ¿dónde se cree que hablen aquí en Europa? que lo pongan en español italiano en francés vamos que es una puta filipollez versión europea pues puede tener la caja marrón ya digo que no vale para nada pero bueno para los completistas y coleccionistas pues es algo que mola tener vamos a proceder a hacer el análisis de la figura y tenemos el plástico ya que si no no hacemos nada vamos a ver hostia puta no se ha enganchado bueno vale perfecto guay 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 la bola de 5 estrellas saltemos aquí hacemos foco y las caras diferentes caras fallos de esta figura vale empezamos bien vale vemos que la cara a ver si os puedo enseñar tiene aquí estas mierdas que tienen los clásicos dibujos de de dragon ball que me lo tiene creo que célula y veréis que también la rayita sigue hasta el ojo sigue hasta la parte superior del ojo con lo cual al hacerle el pintado este de ojo se ha quedado la forma de la raya de abajo con lo cual esto es un fallo que también tiene aquí más levemente han utilizado pocas capas de pintura en los ojos y eso provoca este fallito vale que se le traspasa la imprimación o el molde de la parte baja del ojo vale es que a lo mejor no se aprecia ese es el tema el punto es que a lo mejor no lo apreciáis bien esa rayita que cruza el ojo también lo tenemos en la cabeza extra que me gusta porque es una cabeza completamente extra pasa exactamente lo mismo que la parte de la raya que figura lo que es la parte de los lados pasa aquí se ve más exagerado vemos las rayas más exageradas quizás si manejo un poco lo podamos ver mejor vale que pasa que continúa y se nota en los ojos de lejos no bueno aquí sí que se nota verdad que aquí se nota un montón en esta parte de aquí incluso que tiene hasta rayas y todo o sea que es un fallo de pintura en su versión nipona tiene problemas en las articulaciones y se han roto muchas figuras de estas en la parte de los brazos o en la pierna se han partido completamente se han partido yo no sé que necesidad tiene esta gente sacar los brazos o las piernas ya que no es necesario sacar ninguna de las dos partes pero aún así ha pasado y tal no vale vemos la primera es sensible que al articularla a poner alguna pose o algo tiende a salirse vamos a ver si pasa también con esta vale esta se resiste esta se resiste con movimiento se resiste pero esta se sale primer fallo de ensamblaje esto es como se diría un demonio que al fin los brazos yo estoy entrando un poco así al voleo pero es que yo creo que no va a haber más remedio que hacer esto ya que la pintura ya me ha dejado un poco mal voy a ponerla así de la para que la veáis mejor lo que es el tema de ojo aquí vemos una marca negra que esto imagino que será de plástico se quita no hay ningún problema se quita ya lo veis la figura en sí es muy curiosa es pequeñita es como una especie de song one en su versión de namek que venden también que tiene una bola de estas la figura en sí es atractiva es una figura atractiva es atípica de articulaciones vamos a empezar primero cabeza la cabeza bien articula bien melón bien bajamos subimos rango completo y podemos hacer giro completo vale vamos a hacer el cambio ya de cabeza de melón vamos a poner este melón ya empezamos con problemas ahí está enganchado y hemos enganchado la cara de acuerdo bien no es fácil pero se puede colocar las sombreras tiene sistema que hemos visto en raditz así que se agradece que he perdido ahora he perdido un foco he perdido dos focos ¿no? sí he perdido dos focos a la vez increíble he perdido dos focos a la vez vamos a hacer un cortecito y aunque aquí se ve bien ¿no? se ve bien se ve bien sí, sí oye se ve bien y así no hace tanta sombra se ve bien pues nada y voy a poner un poquito de luz de exterior para que veamos mejor se ve mejor con colores más naturales bien seguimos sin luz artificial vemos el sistema mid-cloth de lo que es las sombreras muy bien la articulación normal mediocre dura mariposa mariposa ambas articulaciones dual ambas ahí todo bien girar, rotacional aquí no hay brazos cruzados con lo cual no hay nada que cambiar articulación doble de codo y muñeca también muy bien muy marcada y muy señalada vemos aquí y aquí igual vale y TV y muy marcada muy señalada ok bien cintura pecho bien no es un geniu tampoco deja la figura mucho para hacer porque es muy pequeña y la cintura que veis que se quita muy fácilmente muy sensible que se quita y que nos tocaría engancharla fácil de enganchar al girar la cintura se sale vale es bueno saberlo para los que no queréis sacar a no tirar para afuera así sino girarla y se sale y no sufre la figura para nada las piernas tiene el punto débil que es la parte de aquí de la pierna que se sale fácilmente incluso el embellecedor un fallo inadmisible os lo digo desde ya de Bandai para hacer esta mierda de esta forma las patas igual que el Freezer la última forma bueno última forma Golden la forma de todos conocemos la blanca articulación doble de rodilla muy bien no me gusta porque vamos con miedo aquí yo voy bien ningún problema pero aquí voy con miedo a que se me salga la pierna y no me mola coger una figura y que tenga esa sensación de como si me hubiera comprado una figura china de las malas pero bueno intercambio de es muy sale solo sale solo me gusta es fácil de colocar es fácil de colocar muy bien no tiene pies extra como tiene el Freezer blanco que tiene así como una carga para abajo y tampoco son intercambiables vamos a ver un Versus de estos dos Freezer este y el Freezer blanco de la última forma de la saga Z y la veremos en los siguientes en los siguientes vídeos y aquí veis que esto es una pasada la figura que está bien me deja mal lo que es la pintura ese fallo de los ojos que una vez que tal ni lo miras porque aquí por ejemplo aquí ni se aprecia se aprecia aquí que hay un fallo bastante jodido y tiene varios fallos en distintas caras que ya veremos también tiene varios fallitos de distinta índole y todos son por lo mismo voy a hacer foco todos son por lo mismo exactamente el mismo problema mi móvil lástima que no tiene un macro y no puedo enseñaros un primidísimo plano de esta cara deba siendo la que cambie de móvil porque aquí se ve perfectamente una línea que continúa por este detalle y está interpretando bastante lo que es el tema de la pintura luego el cambio de rostros pues podemos hacer lo guarro lo quitamos así y aquí tenemos esta oreja a lo bardock que la podemos quitar vale la quitamos vamos a colocar aquí en la mesa y podemos colocarle el visor pero bueno vamos a colocarle otra cara ya que estamos que el visor tiene sus dos agujeritos para poder colocarlo apretamos fuerte no es no es el rostro para este visor vale vamos a coger otro rostro sonriente y me parece a mi se ve demasiado abierto no es compatible creo esta cara con este melón no es compatible por el hecho de que el gesto aquí es un gesto relajado y aquí está funcionando el ceño se ve como está funcionando el ceño y va para rostros de ese tipo con lo cual ¿cómo podemos diferenciar eso? así lo que tiene aquí la pequeña V esta pequeña curva que tienen entre las cejas son compatibles con este rostro ya lo vemos ¿se puede poner el visor en estos rostros? pues vamos a verlo ahora colocamos y vamos a ver se puede colocar perfectamente este este visor en una cara de mala leche no le pega pero se puede no es la suya pero se puede aquí le pega más pues el típico ¿no? que esto va a durar más poco como se caiga una bola de estas ya la ha liado y levantamos brazo y aquí pues mola ¿no? mola el rollo mola este rollo que hay aquí así en plan cabrón la verdad es que está chulo y esta bola incluso puede ser que sea compatible con el con el dedo de Freezer que ya lo veremos en el Versus que vamos a hacer más adelante estás atentos al canal y bien me deja mal esta pierna que se salga me da bastante inseguridad la verdad la bola la guardamos vemos la bola esta que es una bola de 5 estrellas vale que esto va a hacer el juego con las fuerzas especiales y ahora vamos a proceder a poner el rabo y el pod vale rabo y se me repara vamos un poquito y aquí tenemos articulación rabo va fijo vale aquí no se puede mover nada es fijo pero aquí la única movilidad que tiene es la que veis aquí ¿de acuerdo? no es como Jizz o Raditz que esto se puede sacar está hecho en otra pieza pero no se puede sacar esto es fijo y vamos a ver que tal queda sacamos como hemos visto girando la cintura que aquí mira me deja mal pero bueno se puede sacar quitamos el rabo ¿de acuerdo? quitamos el rabo las piernas van fuera y cogemos aquí el rato fuerte que es el pod y aquí en el pod vemos que se puede perfectamente lucir en un plano cenital como el que estoy haciendo ahora mismo porque el nivel de detalle que tiene es muy bestia ¿veis? juego con la luz para que veáis hasta las rodillas el mando de control aquí atrás incluso una especie como de simulación de escotilla para poder entrar a ver ¿la veis aquí? voy a señalar con el rabo para que lo veáis mejor aquí tiene la sensación incluso de que podemos bajarla y aquí los reposabrazos la verdad es que es muy detallada muy chula la pintura el grabado tiene aquí un fallito 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 como un picao que esto no sé si será superficial y nada y la base esta que podemos ponerla aquí y se queda fija vale aquí habéis visto yo antes una tapadera que es esta y aquí podemos colocarlo en una stand y dar un poquito más de altitud vamos a proceder al ensamblamiento este colocamos primero el rabo vale no habéis visto que había una articulación aquí vale que yo me he puesto aquí todo vale entonado pero mira articulación también aquí rotacional muy bien vale esta será la forma vamos a quitar este rostro quitamos y vamos a colocarle este rostro pillamos el pod lo colocamos y colocamos esta cabeza aquí dentro lo tenemos bien vamos a ponerle otra mano esto es una estoy probándolo todo todo estoy sacándole provecho a todas las piezas de la figura vale y ahora cogemos y enganchamos esto aquí vale colocada perfecto bien pillamos esta mano la ponemos aquí esta aquí arriba vale la hombrera así a lo guay que bien queda esto va a ser muy chulo cuando les pongamos en un nivel superior junto a las fuerzas especiales la verdad que sí la verdad es que sí y bien expuesto y tal luego mientras que estoy haciendo las conclusiones finales voy a grabar unos planos donde vais a poder verlo o sea que muy chulo la verdad el pod casi queda lástima que no tuviese un cuerpo extra le podréis tener dos freezers sería muy interesante si por ejemplo Demoniac Earthfit hiciera un cuerpo extra porque solamente con tener la parte de los brazos y el body y ya con una sola cabeza de estas ya podremos darle provecho a esto y otro rabo claro es una lástima o sea que la figura a nivel de estabilidad se queda para atrás habría que colocarle el rabo bajarle el rabo y jugar con la propia cola para que esta se mantuviese recta y tampoco pasaría nada porque queda muy bien sobre todo cuando el rabo está hacia arriba queda muy bien y le da un toque muy chulo a la figura ponerlo así de pie ya veis en el cenital como queda pero esto quedaría tal que así y queda muy chula la figura la verdad muy bonita muy bonita hay que decirlo conclusiones bueno peña conclusiones finales aquí en plan improvisado con el fondo de mis figuras que ya veis que hay varias luego pondré también un plano por ahí ya con el friso montado que tengo que organizarlo bien me he visto que guapo que he dado el carón estelraditz ha quedado muy chulo la verdad y la figura china que como esta de aquí que tampoco desentona la de Jiren con el visor rojo de vegeta que queda muy brutal la verdad que queda muy brutal esto como he puesto aquí mi visor rojo o sea ha quedado muy chulo esto con mis trofeos mis medallas mis mierdas el tema de la figura de Freezer coincido en que es una figura muy bonita que la verdad es que se ha explotado bastante con el tema de los scooters estos que se ven la figura ahí exponiéndose y tal y queda bastante mira han visto el dedo de este Freezer que creo que va a ser compatible con algunos accesorios que tiene la figura esta en la primera forma ¿no? o sea que queda muy chulo aquí con el con Cuba Awakening y no son compatibles algunos accesorios creo que sí la sensación que me deja esta figura es una sensación de un 7 un Kaioken que me dejó un 10 en cuantas sensaciones un Vegetto de 2.0 que me dejó muy buen sabor de boca el tema de este Freezer es que tiene fallos muy evitables la pintura todos tienen un fallo bastante peculiar aparte de aquí el lateral llega hasta arriba no han hecho el corte lo que es en el modelado y traspasa lo que es el ojo y al pintar el ojo ponerle la pegatina se ha quedado ese borde ese borde que es horroroso y no mola que de lejos no pasa nada pero creo que se podría haber hecho mejor luego el tema de las articulaciones no me ha pasado como han pasado a muchos usuarios que se les ha roto la figura al moverla o les ha llegado directamente el brazo roto creo que el brazo me parece me voy a colocar por aquí mientras que estoy dando fotos de estas imágenes que he visto en internet de esta figura de la versión japonesa que era la primera remesa que había y vino jodida no tiene ese problema de articulaciones rotas ni nada pero si que tiene un problema de que se me caiga la pierna que pase con el con Figuarts en una figura la última que ha salido que sin contar que pase con Freezer me deja un poquito mal ¿no? un poquito mal que mueves la pierna y se te caiga eso es muy malo me gusta el pot me gusta los colores es muy vistoso un color rosa y la verdad que queda bien esos cuernos así muy Ginyu es una especie de Kid Bu fusiona con Ginyu y sale Freezer ¿no? en primera forma sería muy curioso ¿no? y me gusta es vistosa y se puede poner muy vistosamente con las piernas normal incluso haciendo ahí un ataque a un personaje poderoso ese esa forma de desentonar con el tamaño y la fuerza que tiene este cabrón que era un bicharraco como Kid Bu pequeño pero fuerte ¿no? el hijoputa pero luego encima te lo pones con el pot y queda muy brutal que ya estoy viviendo para imágenes así que yo creo que es una compra bastante recomendada quitando la rifa de que te puede llegar una figura que echa mierda y una cosa que me estoy dando cuenta que las bolitas esta que se ve como roja parece una mini bola de dragón en la caja es como dorado por el brillo que le han dado al editar la foto un 7 le di un 7 y un 6,9 no me mola no me mola que hayan fallos en figuras tan nuevas de pintura que ese fallo de los ojos me recordó el cel que podéis ver en la parte justamente que yo comento de los lados hay un moldeado que está sin pintar lo han pintado de la pegatina se lo han puesto pero no lo han pintado hasta el molde pero esos fallos tan antiguos que se comentan ahora no sé qué deciros eso ha bajado un punto luego la articulación de la pierna que se cae le ha bajado otro punto no es una figura de 10 pero es una figura que le hubiera puesto más que un 8,5 por eso digo que con un 7 estoy siendo generoso que realmente la nota sería menor el pot es un puntazo le da un punto distinto y un toque que mola prefiero más un artículo como ese a las mierdas estas que regalan a veces que te las ponen como de de rollo de energía estas auras de energía estos que al final acaban ahí muertas de asco que ni se exhiben o vendiéndose en internet en general ¿contento con la compra? sí ¿extremadamente contento? no es una figura más si me dan a elegir entre ese y este pues obviamente este no me ha venido con esos fallos y la verdad es que me gustó bastante ¿no? en mano ya veréis el versus ya veréis el versus y me diréis vosotros qué opináis pero yo os digo que son completamente distintas las figuras y las sensaciones también son muy distintas ya veremos que no pasa el tiempo a ver cuando haga el versus a ver qué sensaciones tengo así que peña suscribirse nos vemos en el siguiente vídeo y no olvidar los comentarios que hagáis serán agradecidos en el siguiente vídeo que va a ser el scooter va a ser el scooter que ya lo habéis visto aquí abierto pero que lo veréis en el siguiente vídeo más detalladamente a ver cómo queda y nada peña vemos en el siguiente un vasín adiós ¿qué pasa gente? estamos ya en la sección de agradecimientos y tenemos aquí a unos comentarios que habéis dejado en el vídeo de Raditz bueno y vamos a ver qué tenemos por aquí vale Paco Díaz espero con ganas de un boxing en el puto Raditz yeah figurón hermano pues sí tío es un figurón yo en este vídeo sí que reconozco que he estado un poquito así en plan negativo por este malentendido que he tenido con esta empresa pero que fuera digamos de todo eso ahora día de hoy ya que esto está grabado tres semanas creo ¿no? dos semanas o tres semanas sí más o menos y a día de hoy yo digo que tal vez es un figurón o sea aparte ya veis en este vídeo de Freezer que ya tengo el scooter rojo que yo quería y la verdad es que estoy encantadísimo aparte creo que ponía aquí algo creo que decía algo a ver eso que yo quería ver los créditos finales sobre quién era la madre de Párez Raditz lo más hilarante que he escuchado en año parece sacado un guión de Tarantino la verdad es que ahí me ha ganado tío como te digo aquí amo los guiones de Tarantino y ahí me acabas de ganar tío ¿qué más dice Troxilaxi? pues que creo que es una figura brutal muy tocha le lastima el tema del scooter el scooter o como se escriba creo que es una buena figura alejando a un lado el resto pues sí justo lo que acabo de decir es una buena figura independientemente de lo que haya tenido por ahí o sea que muy contento con ella me mataste con el final dice Leonor Walden si al final la especulación esta ¿no? de Raditz ¿no? el hermano y tal de Vegetta está muy loco colega pues sí tío se dice crazy Fortnite Fortnite Lorenzo Lamar pues sí Lorenzo Lamar por el tema de la camisa vale sí sí es que es un calor brutal me has constiado con tirantes mi colega Abel Díaz wow bros yeah tío my anime 14 en serio vaya culebrón con este Raditz pues sí es un culebrón es que el hermano de Goku no tiene nada de hermano no tiene nada me api creaciones more look yeah siempre hay que cambiar siempre hay que cambiar y se me ha olvidado alguien por aquí creo y Dragon Custom Hybrid gran vídeo bro me encantó grande tú también eres una máquina muy buen canal recomiendo a la gente que vea el canal de Dragon Custom Hybrid que es una máquina que está ahí subiendo vídeos de bocetos y de boxes también de custom que hacer y la verdad que merece la pena verlo y vamos a ver también y aquí un comentario que ha llegado por los pelos aquí de It's Comperry que dice oye Marc tu canal tiene más temas que Michael Jackson primero cocina fantasmas fútbol videojuego otra vez fútbol salud ejercicio figuras todos son temas diferentes pero se te da bien claro que sí tío gracias macho muchas gracias colega por ese comentario y porque te guste que se me dé bien eso es muy bueno tío no te pierdas el próximo vídeo que vas a salir ahí y te voy a recomendar que tienes que tienes It's Comperry que es lo que nos ofreces en tu canal pues aquí tenemos Stop Motions Stop Motions de Dragon Ball oye 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 esto tiene nivel gente recomendar este canal que tiene un nivelazo de la hostia os lo recomiendo gente y nada peña ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo y recordad que tenéis que comentar comentario y recomendar con tiempo a veces veo comentarios después de yo haber hecho el vídeo agradecimientos y me da un poquito de lástima no haber podido agradeceros en vídeo chao peña WOOOOO ¡Ahhh!